Hoy vamos a hablar de Robert Crump, nacido en el año 43. Es ya un señor de 77 años, aproximadamente. Y bueno, si le ves en entrevistas así recientes, tan lúcido y tan cascarrabias como lo era de joven. Un tipo que ya de jovencito despotricaba mucho de la sociedad de su tiempo. Es un hombre que vive muy enamorado de la cultura popular americana a principios del siglo XX, un poco de esa época. Y veremos que eso también se impregna en su obra. Esa especie de mala leche respecto a su tiempo, era un poco un inadaptado. Entonces al final eso lo transfiere en sus dibujos y en sus cómics. Pero tuvo una vida bastante agitada, ¿vale? Hasta que llegó a ser el gran autor de cómic underground americano. Tuvo una vida que le llevó por derroteros bastante dispares, que ahora los iremos viendo. Vale. Algunos de sus cómics, siempre veremos esta especie de cosa un poco como... Que parece que se ha tomado algo, algún estupefaciente raro, o alguna cosa así alucinógena, para crear estas historias que, claro, ahora las vemos y nos pueden parecer incluso un poquito naif. Pero en aquel tiempo, hablamos a lo mejor de los 60, 70, eran muy rompedoras. Aparte de lo que tú decías, yo veo un muy buen dominio del dibujo. Eran historias que, más allá de querer contar grandes epopeyas o contar ahí grandes hazañas, lo que trataba sobre todo, en mi opinión, es de dejarse llevar. Era experimentar con el lenguaje del cómic. Cuando hablamos de cómic underground, que es un poco, se supone o se dice que Graham fue un poco el padrino o el que inició un poco ese movimiento del cómic underground, hablamos de un cómic que es totalmente libre, que no se rige por ninguna regla de mercado, que cuenta lo que quiere. En eso consistió un poco el cómic underground, en ser totalmente libres. Y hubo grandes autores del cómic underground, que a día de hoy todavía están activos. Tenemos el caso también de Gilbert Shelton, de los Freak Brothers, por ejemplo, donde, ¿qué contaban? Pues un poco la realidad de su tiempo, de esos años locos de los 60, 70, y se dejaban llevar. Aquí tenemos un cómic que, a priori, pues es simplemente una locura. Este es muy interesante. Faux fue una especie de, bueno, un fanzine que creó Graham con su hermano, Charles, que iban vendiendo puerta a puerta, ¿sabes? La verdad que no vendieron mucho, lo cual enfadó mucho a Robert en el año 58, ¿eh? Lo veis ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, ¿eh? Eso enfadó mucho a Robert Cramp, vio que esto no era tan fácil, lo de vender TVOs. Y, bueno, pues era el primer fanzine o la primera incursión que hizo Robert con su hermano. Tuvo, creo que dos hermanos, Charles Cramp, puede que me equivoque con el nombre, pero creo que era Charles Cramp y otro hermano que también tuvieron. Charles tenía muchos problemas psicológicos y, de hecho, acabó suicidándose, ya un poco más de mayor, ¿no? Pero fue un poco la persona que le obligó, le forzó un poco a dibujar, ¿sabes? Que le decía, venga, vamos, dibuja, dibuja. Y fue un poco, yo creo, el que le, bueno, a la vez le motivó, ¿no? A dibujar. Y crearon este fanzine juntos, que ya digo, iban vendiendo de puerta a puerta. Me los imagino, y montóse en sus bicicletas ahí de los años 50, ahí vendiendo los fanzines. Y, evidentemente, apenas vendieron nada. Me imagino, las historias debían ser oscurísimas y la gente de aquel tiempo, pues, tampoco creo que estuviera muy por este tipo de cosas, ¿no? Llegaron a sacar varios números. Ya ahí se veía, por lo menos... Claro, pero se veía, por lo menos, ya esa intención o esa idea de, oye, esto es lo que queremos hacer. O sea, aquí hay una constancia, ¿vale? Que es tan importante, cuando te quieres dedicar al arte, la constancia, que lo decimos muchas veces, aquí ya vemos que hay una verdadera constancia. Mira, pone, en una de las portadas pone C. Crum, me imagino que es Charles. Creo que se llamaba así el hermano, ya digo. Esta etapa de Crum es muy interesante, ¿vale? Él, durante bastantes años, estuvo trabajando haciendo tarjetas de felicitación, que para él fue, pues, según cuenta en alguna entrevista documentales, fue una época odiosa. Porque, claro, imagínate ese crum oscuro, neurótico, que odia a todos, odia a todo, haciendo tarjetas de felicitación, donde él decía que le obligaban, además, a dibujar bonito. Eso, luego, a la larga, fue muy de agradecer, porque eso fue lo que le transformó un poco el dibujo también a ese dibujo más redondito, que mezclado con esas historias oscuras que él hacía, era un cóctel brutal. Pero es muy gracioso imaginarse a ese Robert Crum, pues, ya digo, haciendo felicitaciones, tarjetas de felicitación de los más cursis, ¿no? Entonces, ya digo, en la empresa él se veía obligado a dibujar así como, pues, eso, en plan bonito, ¿no? Y le quedó un poco ese estilo para el resto de su trayectoria, para el resto de su carrera, ya le quedó un poquito esa mezcla de dibujo como redondito. Bueno, yo creo que fue una buena escuela para él. Ya digo que él no lo recuerda con demasiado cariño, pero fue una buena escuela para él, yo pienso. Pienso en ti como un viejo amigo. Bueno, aquí Crum es cuando empieza a descubrir un poco el potencial ya del cómic. Help fue una revista, diría yo, la primera que empezó a, sí, la primera revista profesional del panorama un poco del cómic underground. Creo que surgió en San Francisco, que un poco surgió todo el movimiento del cómic underground. San Francisco, Nueva York. Y bueno, Crum mandó unos trabajos y se interesaron por su trabajo. Y, pero fue muy gracioso porque Crum creo que se mudó a, antes no había lo que tenemos ahora, el maravilloso internet que nos conecta ahí con diferentes partes del mundo. Y cuando tú querías estar en el meollo de las cosas, tenías que mudarte y estar físicamente en los sitios. Y Crum se mudó a, creo que fue a Nueva York o a San Francisco, no recuerdo bien, para colaborar en la revista Help. Con la mala suerte que cuando llegó la revista la habían cancelado ya. Bueno, estas son algunas colaboraciones que llegó a hacer en esa revista en el año 65, más o menos, estamos en esos años. Pero ya digo, la revista duró muy poquito. Es importante que nadie tenga un poco, porque claro, cuando hablamos de Crum nos imaginamos a un autor de éxito, reconocido. Ahora iremos viendo que hasta que realmente empezó a triunfar, por así decirlo, lo pasó bastante mal. Tuvo épocas que llegó a estar casi viviendo la indigencia, que no fue fácil. Aunque pensemos en los 60 como una época donde estaba todo como muy hecho para lo underground, para que, bueno, pues para que eso sucediera, no fue fácil que eso entrara. Todavía veníamos de los años 50, que todo era como muy bonito, todo era muy tal. De repente llegaron unos tíos melenudos, drogaos, y haciendo dibujos así feos, feístas o sucios. Y eso no entró fácil, ¿eh? Costó bastante, de hecho. Claro. O sea, primero, ya digo, fue un movimiento bastante marginal. Vemos a Crum con su primera mujer, Dana Crum. Que ya digo, esta fue una época bastante oscurita para Robert, porque, bueno, la mezclaba haciendo sus cómics y todavía continuaba. Bueno, de hecho, perdón, que me lo he saltado, cuando cerró la revista Help, el pobre Robert tuvo que irse un poco con el rabo entre las piernas de nuevo a la empresa de tarjetas de felicitación, a los que mandó a paseo cuando le surgió la oferta de Help, y tuvo que seguir bastantes años más trabajando para ellos. Y, de hecho, estuvo con su esposa, que la vemos aquí, viajando por Europa, y él, cuentan que él estaba siempre haciendo las tarjetas, las enviaba, mientras su mujer se dedicaba a robar comida. Es que, lo que digo, este hombre las pasó canutas, ¿eh? Quien piense que de repente el éxito le llegó un poco de golpe, para nada. Y estamos ya hablando de finales de los 60, ya casi nos metemos en los 70. El tipo ya llevaba sus añitos en esto y no levantaba cabeza, ¿eh? Bueno, aquí un retrato de su primera mujer. Es muy interesante, ¿no? Esa obsesión que tiene Robert Crumb por esas mujeres enormes, de piernas fuertes. Es como una obsesión que él tiene. He querido evitar un poquito, porque es muy complicado, ¿eh? O sea, estamos en... Una imagen así que sea... Claro, estamos en YouTube. Tú ya me dijiste en su momento, Marc... Hay que ir con cuidado. Aquí hay que portarse bien. Sí, sí. Entonces he intentado evitar todos los trabajos demasiado explícitos, oscuros de Crumb en esta exposición. Pero es complicado, ¿eh? Es complicado porque la mayor parte del trabajo de Crumb es que no pasaría el filtro de hoy en, vamos, ni en YouTube, ni en ningún sitio así un poco... Es subidito de tono, sí. Bueno, lo que hemos dicho al principio, ¿no? De que es un autor que yo creo que es un genio, pero bueno, en algunos sectores está bastante cancelado. Bueno, aquí llega el primer éxito de Robert Crumb, con las aventuras del gato Fritz. Aquí ya empieza un poco a hablarse de este autor y empieza un poco a convertirse ya en un fenómeno. La historia de una especie de gato hipster, como muy chulito, muy macarra. Además, es muy interesante porque tiene como diferentes etapas. Está su parte universitaria, es un gato así como muy... el típico universitario, guapera, chulín, ¿sabes? Que Robert odiaba tanto. Luego está su parte un poco más hipster, que vive así un poquito más en el underground. Y luego una etapa que también es ya Fritz más mayor, que es como de estrella, porque Fritz quería ser como músico, ¿no? Y luego está la última etapa de Fritz, que es ya cuando está como un gato ya envejecido, una especie de estrella decadente, así una cosa un poco oscura. Dura unos años esta serie, con bastante éxito, hay que decir, y Robert, que es así de outsider y de fuera de toda tendencia, se lo carga, ¿vale? Al final de unos años decide cargarse el personaje y listo. Él es así. Pero bueno, ya empieza a cosechar éxito. Ya empieza la etapa importante de Cramp. A partir de los 70, digamos que su carrera despega ya completamente. Empieza a tener incursiones con las drogas, con el LSD concretamente, y es donde se dice que el estilo de Cramp explota, ¿vale? O sea, ya realmente es una revolución. De hecho, bueno, en este que te acabo de mostrar, es un cómic que habla sobre, es una historia real, sobre sus primeras experiencias con el LSD. Y entonces ya su trabajo se transforma, ¿vale? Se vuelve algo ya alucinante, se vuelve algo ya que es un completo viaje a la locura. En fin, al despiporre total. Y aquí le empiezan a caer ofertas de trabajo loquísimas. Ya un nivel de gente que le ofrecía incluso pagarle dinerales solo por reunirse con él. Cosas loquísimas. Cramp es un tipo peculiar. Cramp es un tipo extremadamente... Bueno, él está en su mundo y no le gusta que le toquen las narices, vaya. De hecho, se cuenta que los Rolling Stone le pidieron, por favor, por favor, por favor, que ilustrara un disco suyo y les dijo que no. Porque a él le gustaba la música de, pues ya digo, de finales del XIX, principios del XX... De hecho, ahora, luego más adelante veremos que tiene un grupo de música y todo. A él le gusta un tipo de música, música popular americana, muy tal, y el rock and roll y todo ese rollo, pues como que no le interesa. Y lo que no le interesa directamente lo desecha. O sea, a él no le vas a encontrar más que esa etapa oscura de las tarjetas de felicitación, que la debe tener ahí clavada como un puñal en la espalda. Es muy raro que encuentres a Cramp haciendo lo que no le gusta. O sea, es un autor totalmente libre en ese aspecto. Y eso es lo que yo creo que hace interesante su trabajo. De esa parte de su relación con las drogas y el LSD, surgen personajes increíbles. Esa etapa de Cramp me chifla, que es, por ejemplo, Mr. Natural, que es una especie de gurú que va, bueno, pues dando píldoras así como de sabiduría, muy crítico con la sociedad, muy pues como es Cramp, ¿no? Y es un personaje que también tiene bastante éxito en aquellos tiempos, ya digo, hablamos de los 70. Y aquí ya donde realmente yo pienso que el cómic underground ya se asienta completamente, se profesionaliza un poquito y ya empiezan a surgir publicaciones, como por ejemplo la Zap Comics, que fue muy importante en el panorama del underground y donde Robert Cramp se infló a dibujar. Estamos hablando de páginas, páginas y páginas. Es complicadísimo poder compilar toda la obra gráfica de Cramp porque aquí realmente en ese momento el autor seguramente más demandado, más solicitado, en fin, se infló a dibujar. O sea, esto era ya una locura. Todo el mundo quería tener dibujos suyos y en esta etapa, ya digo, dibujó muchísimo cómic. Aquí ya él se dio cuenta de que, porque él tenía ciertas aspiraciones como dibujante, él quería hacer animación, fíjate, y se dio cuenta que realmente donde podía encontrar la verdadera libertad esa que ansiaba estaba en el lenguaje del cómic. Porque en el cómic podía hacer cualquier cosa, no tenía que responder ante nadie. Al final, cuando tú estás haciendo una animación, por ejemplo, o estás con un equipo de gente, hay filtros, tienes que tratar con gente, pero en los cómics tú eres el dueño de todo. Tú creas la historia, tú la dibujas, tú creas a los personajes. Y él se dio cuenta ya en esta etapa que realmente lo que tenía que enfocarse era en los cómics. Y dejarse de historias, de sueños de ser animador y en los cómics. Y aquí realmente encontró la vía donde dar rienda suelta a todo. Aquí es donde empiezan a venir esas historias que tú comentabas al principio, que eran más personales, más de sus neuras, sus obsesiones. Toda esta etapa es donde comienza ese cramp un poco ya oscuro. Y de hecho, veremos hasta qué punto hay un momento en su carrera que derrapa tanto en lo oscuro, que creó una publicación, que la veremos ahora, que fue seguramente lo más oscuro que llegó a hacer Robert Cramp. Y es Guéirdo. Guéirdo fue una especie de fancine, revista independiente que creó el propio Cramp para sus historias. Era tan oscura que el propio Cramp, cuando hacen a veces recopilaciones de su obra, ni siquiera la menciona demasiado. De hecho, hay autores como, por ejemplo, Art Spiegelman, no sé si te sonará, el autor de Mauss, que decía que Guéirdo era una auténtica bazofia. ¿Sabes? Pero son muy amigos, Cramp y Art Spiegelman son amigos y han hecho cosas juntos. Pero debió ser un derrape, una locura, ya fuera de... Lo que pasa es que los que son muy fans de la obra de Cramp, evidentemente, lo valoran. Pero esto fue ya algo que Cramp debió hacer como experimento y yo creo que se le fue un poquito de las manos. ¿Vale? O sea, imagínate lo oscuro. O sea, no puedo ni reproducir cosas por aquí, Sara. Sí, no, no. Confórmate con la portada. No, no, no. Porque, bueno, fue un poco... Y bueno, ya digo, aquí es cuando viene un poco en esta etapa, toda esta etapa del Zap Comics, del Guéirdo, fue un poco ya su etapa más personal. Él ya era un autor con el suficiente nombre y el suficiente interés como para poder crear todas esas historias que hizo tan autorreferenciales, tan... Bueno, pues yo, pues yo, pues yo, ¿no? Bueno, era un tipo que hizo de sí mismo un personaje en el que se ridiculizaba muchísimo. Por eso digo que hay que entender que el humor de Cramp, aunque no es suave, evidentemente, no es un humor en el que él trate de quedar por encima de nadie. Sí hay una parte un poco de esa especie de hombre amargado con todo, de que siente que un poco la vida le ha estafado y que piensa que todos los demás son tontos, ¿no? Menos él. Hay una parte de eso. Pero lo hace con una gracia y un ingenio. Es verdad. ¿No? ¿No te parece? Sí, totalmente. Totalmente. Que yo creo que es diferente. Identificas con él. Es que tiene un punto como muy tierno también. Exactamente. Sí. Del perdedor. Es el perdedor. Eso es. Eso es. Justo. Por eso a mí me gusta quizá tanto. Me recuerda un poco a Woody Allen, que también tiene ese aura de típico loser, que todo le va mal y que... Es que es diferente, fíjate, en mi opinión. La proyección que tú haces cuando tú ya mismo te presentas como el perdedor, como el tal, que los típicos cómics o historias donde el protagonista es un cachas, con una mujer al lado súper sexualizada, donde todos... Sabes, como ese tufillo un poco incluso supremacista, ¿no? De yo soy aquí un triunfador. Pero esto es otra historia. Esto es otro rollo. Esto es realmente darle voz un poco a los losers, a los perdedores. De hecho, Cram, aunque no lo tocamos en esta exposición, pero también es muy interesante. Tuvo mucha relación con otro gran escritor de los perdedores, de la gente de abajo, de los losers, como fue Bukowski, con quien también colaboró e hizo cosas, ¿no? Entonces, hay que verlo desde esa óptica, yo creo, ¿vale? Esto es buenísimo. Aquí, esto sí he tenido que censurarlo bastante. Ahora que lo dices, no sé si lo he llegado a censurar. Bueno, vamos a confiar en los superchat de este maratón. Empezamos bien. Porque este es muy fuerte, ¿vale? A ver. Fíjate cómo era de canalla y de cabrito. Ah, este lo conozco. El que se lía con los hijos, ¿no? Los padres. Claro, pero ¿sabes por qué lo hizo, no? Sí, sí, sí. Esto fue cuando ya Kram estaba en lo más alto, ya las ofertas le venían, pero ya a un nivel de locura, de famoso total. El tipo no se le ocurrió de otra que para escandalizar a todo el mundo y mandar a la gente a la mierda, que es la manera que tiene Kram de mandar a la gente a la mierda, que es dibujando, creó esta historia en la que criticaba un poco a la típica familia americana. ¿Cómo lo hizo? Pues esta especie de historia que además tiene como una especie de estética, así como años 50, un rollo así como muy de... Parece una sitcom en blanco y negro, ¿no? Y vemos a esta familia típicamente americana donde al final acaban teniendo relaciones sexuales unos con otros. La madre con el hijo, el padre con la hija, súper enfermo y pervertido todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, fue su manera de decir que os den, que es un poco lo que yo creo que resumiría un poco la obra de Kram. Es un que os den, ¿no? Del chico loser al que no hacíais caso ahí al fondo del gimnasio y ahora que se hace famoso, todos queréis un dibujo mío, todos, pues tomad esto, ¿sabes? También quería hacer alguna referencia de las mujeres, que él le gusta dibujar y que son siempre enormes, grandes, tiene que ver mucho con sus traumas. Y luego quería ver un poco por encima su parte de relación con la música. Hizo una enciclopedia ilustrada de héroes del blues. Él toca el banjo, instrumento que, hombre, pues muy moderno no parece. Y, bueno, él tiene sus intereses. Siempre ves muy fuera del mercado, muy fuera de onda, muy fuera... Y él encantado de la vida, ¿no? American Splendor, que, por cierto, recomiendo la película que se hizo de este cómic, que es buenísimo, que son las ilustraciones de los guiones que hizo de Harvey Kittle, que es un tipo... Bueno, que hay que verlo. Yo creo que es un poco el que inició un poquito todo este humor costumbrista de fijarte en la realidad y tal. Y... He dicho... Harvey Picker, ¿verdad? Sí, Harvey Picker. Aquí pone Pekka. Y bueno... Guiones de Harvey Pekka. No sé si es a este al que te refieres. Sí, sí, sí. Eso es. Lo pone ahí. Harvey Pekka, ¿no? Y bueno, es divertidísimo. Es divertidísimo. Yo lo recomiendo muchísimo. Es eso, pues... Lo que hemos estado diciendo, un poco la tónica, ¿no? Los losers criticando un poco todo y es divertidísimo. Y ya, por acabar, un poco, lo voy a agrandar un poquito, pues un poco la parte de la música de Kram, que no solo se limita a que a él le gusta la música y tiene un grupo, sino que también ilustró discos. O sea, él sí que ilustró discos. Aunque le dijera que no a los Rolling, no quiere decir que no hiciera otros que le gustaran más, ¿no? Ese es el gran Robert Brown. ¿En este caso es Janis Joplin, ¿es? Sí, de hecho, Janis Joplin creo que también... Bueno, si no, cierta amistad sí que tenía como un... Bueno, pues un buen rollo con ella y tal. Así que no sé si me dejo algo, pero bueno. ¿Qué te ha parecido? Por lo menos vamos a hacer un poco de cierre. O sea, me parece que estaba muy bien el hablar hoy de Kram porque ya sabes que a nivel de cómic, él y Moebius, ya sé que es muy mainstream, porque a mucha gente le gustará... Bueno, Kram ahora se ha convertido en mí, pero realmente no lo ha sido nunca. Pero son de mis dos autores preferidos. O sea, a nivel de cómics son los dos que más me gustan. Sí que me hubiera gustado e igual hacer, o me gustaría quizá más adelante, hacer otro de Robert Kram, pero no como ahora. ¿Sabes? Sintetizado en media hora, sino puas. Sí, y de Moebius también deberíamos. Y de Moebius también. Entonces, nada, las personas que sigáis esta sección o que sigáis el canal, si queréis que más adelante hagamos un especial de Kram, pero igual donde nos podamos extender una hora si hace falta, donde podamos escuchar la música aunque se desmonetice o yo que sé, donde podamos ver, sabes, ver igual trozos. Porque hay un vídeo de él, donde se narra una biografía de Robert Kram, donde aparece él, la madre real, y estaría muy bien, por ejemplo, ver esa película, poder comentarla y la analizar. A mí Robert Kram es que me encanta precisamente por eso, porque es alguien que nace del lodo y como que se las ha visto de mil colores y que es como el vivo ejemplo de la persistencia, de alguien que, aunque le vaya bien o le vaya mal, es que él va a seguir haciendo cómics, independientemente del éxito o la fama. Además, con lo difícil que es estar tan fuera del mercado, porque lo fácil a veces es adaptarse a las reglas del mercado y, bueno, pues si tienes que dibujar tal, lo tendré que hacer. Pero el persistir en su historia, encontrar su rollo, su movida y no adaptarse a las reglas del mercado, porque él sentía que lo que tenía que contar, que fuera tal cual, ¿no? Que no tuviera ningún tipo de filtro. Eso es muy, para mí eso, bueno, me parece que es una buena definición de lo que, en cierto modo, es el arte o debería ser, ¿no? Esa autenticidad, ese mantenerse fiel a tus ideas, a tu...